¿Sabían ustedes que dentro de la línea de pinturas para porcelana de pebeo nosotros nos encontramos con cuatro auxiliares? Estos auxiliares son una ayuda para trabajar mejor estas pinturas ya que uno de estos nos ayuda a que la pintura tenga mayor fluidez otro le da transparencia a la pintura y hay uno de estos que nos ayuda a trabajar mejor el yeso y la greda así que si quieres saber más acerca de estos auxiliares te invito a que continúes viendo este vídeo comencemos hablando de este auxiliar que es muy usado cuando nosotros queremos trabajar con yeso o con greda es la base tapa poros tal como ya les mencionaba se utiliza para esas superficies para superficies que son porosas nosotros colocamos una capa, esperamos secar 24 horas y ya está listo para que nosotros podamos pintar con nuestras pinturas para porcelana de pebeo la cantidad de capas que nosotros tengamos que dar va a depender exclusivamente del soporte de cuánta porosidad tenga pero muchas veces con una sola capa ya está listo para poder trabajar el medium nos sirve para aclarar nuestras pinturas para darle transparencia sin hacer que ésta quede fluida además es importante saber que ésta mantiene el brillo de las pinturas si nosotros queremos cambiar la terminación de la pintura por una terminación mate vamos a ocupar este medium que está acá que dice medium mate entre más medium nosotros coloquemos a la pintura más transparente va a quedar y por último vamos a hablar del diluyente este es uno de los auxiliares más utilizados no sirve para diluir la pintura para darle fluidez a los colores sin alterar sus propiedades o calidad nunca para diluir una pintura tenemos que ocupar agua porque si nosotros colocamos agua le vamos a estar quitando calidad a la pintura eso quiere decir que cuando nosotros utilicemos la pieza y la lavemos la pintura se va a empezar a salir unas cuantas gotas de este diluyente son necesarias para que nuestra pintura quede lista para usarse les gustó aprender acerca de estos auxiliares recuerden que tenemos diluyente un medium brillante un medium mate y por último una base tapa poros utilicenlos y me cuentan cómo les va de seguro sus trabajos van a quedar más lindos aún y y y y y y